¡Cabales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, he hecho la introducción pero me he dado cuenta de que estoy muteado. ¡Vamos! Ahora sí que no. ¡Gente! Bienvenidos al mapa de canal, una partida en el mapa de canal, fijaos la introducción como cuadra, todo es impresionante, jugando con Valkyria, con la MPX, así que nada. Vamos a dar de caña, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a colocar una camarita por aquí, ¿no, gente? Ya que estamos, la aprovechamos, ¿no? Vale, vamos a estar ahí, perfecto, me gusta. Vale, y vamos a quedarnos aquí, ¿no? Vamos a ver cómo está el temario. Vale, me podría llevar una persona, sinceramente, pero ya sabéis que esto es un poquito jugárselo en bolo. Vale, tenemos a un tío aquí a mi izquierda. Vale, nos trae igual. ¡Ojo a la piña, eh! ¡Ojo a la piña no me gustaría a mí! No, mal C4. Efe. Mal C4. Vale, me voy. Me la quiero jugar un poco. Bueno. ¿Muerto eso? Vale. ¡Vale, a Primer se ha llevado tú! Vale, voy a pillar a Posi, ¿eh? ¿Qué eres de pago? ¿Vale? Lo tengo aquí, ¿eh? ¿Vale? ¡Queda el último atacante! Vale, no está aquí gente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo a Primer, checo mío, mi colega, ¿no? ¡Hostia puta! Vale, ¿tiene que estar en puente? ¿No? ¿En puente no está? ¿Vale? Pues no sé, tiene que estar por aquí fuera el pavo, entonces, ¿no? Si aquí fuera no está, ¿el pavo dónde puede estar, gente? Tiene que estar por aquí, ¿eh? Pues no sé dónde puede estar, gente, la verdad. No sé dónde puede estar, sinceramente. Me he escondido muy seriamente. Verde, a lo mejor. ¡Roja! Vale, puente, puente, puente. San puente. Vale. ¡Lo pipeamos, eh! ¡Bro! Literalmente, tío. Se va para Roja el pavo, tío. No, no, si quieres ve tú también. Venga, muere. Venga, morir. ¡Morir, amigos! ¡La primera ronda, chavales! ¡Sí, señor! ¡Vaya primer! Se ha llevado mi colegón, tío, tú. ¡Hostia, puto! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Hostia, tú! ¡De locos! ¡Qué buena gente! Sí, señor. Muy buena ronda, la verdad. ¡Qué suerte hemos tenido, también te digo, eh! ¡Hemos tenido bastante, bastante! ¿Me funciona el micro? Can you give me Valkyria, please? Next. O, next. Valkyria, please. No me hacen caso, tío. No me hacen caso, tío. ¡En serio, bro! ¡Voy a tener que jugar con Warden, tío! ¡Me apetece utilizar la MPX! ¡Me vas a hacer jugar con Warden! ¡Vale, tío! ¡Pues nada! Te voy a... Bueno, pues te voy a asesinar. ¿Te imaginas? No, no, hombre. Tranquilidad. No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. Vamos a reforzar... ¿Por qué estamos ahí? Vamos a reforzar la trampilla primero. Y luego ya vemos lo que hacemos, ¿vale? Igualmente, bueno. Es que hoy me apetece jugar con la MPX, gente. Así que vamos a ver qué podemos hacer ahora. Vale, perfecto. ¿Me gusta? Podríamos dejar aquí un C4 operativo, ¿eh? Podríamos dejar un C4 aquí siempre operativo, ¿eh? Vamos a ver de caña. Me gusta esta partida, ¿eh? Me gusta cómo pinta este. Vamos a estar aquí. Esta trampilla también hay que reforzar. Tres trampillas, sí, aquí. Tres trampillas importantes, además. Son bastante, bastante importantes. Hace menos spam pick, gente. Me veo... Me veo suficientemente capaz y activo como para hacer un spam pick interesante. La verdad. Vamos a hacer spam pick, ¿eh? A ver si viene alguien me lo puedo follar. Bueno. No me toques la polla, ¿eh? Bueno, ha tocado. No está mal. Aguantamos aquí, bro. ¿Creéis que va a subir alguien? Por esa escalera ahí. ¿Mala? ¡Retarga, coño! Se complica esto, ¿eh? ¡Uff! Me voy. ¡Ah! ¿Vana? ¿Vana? Estabas bien. Aguantemente aliado en pie. ¿Vana? Es que tengo miedo Solo está vivo uno de los atacantes Ya Vámonos ¡Vamos! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor, eh! ¡Estamos que nos salimos! ¡Sí, señor! ¡Buenos! ¡Oh! ¡Santorio, díselo, Fermín! ¡Let's go! ¡Ja, ja! ¡Qué buena, tú! Escúchame, bebé ¡No es que lo que me ha hecho! ¡Sí! Vale, me pillé otra vez a Valkyria Tío, ¿en serio, bro? Mira, no sé cómo se escribe Valkyria Valkyria, eh... Please Valkyria, please Eh... Give me Le voy a decir Give... Give me Thank you ¡Ja, ja, ja! Y encima nos dejan el este Literalmente Thanks Amigo ¡Ja, ja, ja! Lo que hace hacerte un clux, eh Un clux y un clutch ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, qué buena, chavales! Va ¡Venga, tú! Vamos a ver qué hacemos, tío ¡Qué buena ronda, eh! Me ha gustado, la verdad Me ha puesto un poquito nervioso No te voy a mentir Pero... Pero me ha gustado, me ha gustado NP, va Lo que hace, eh, gente Lo que hace es literalmente Hacer de una paja Vale, perfecto Vamos a reforzar aquí Vale Este tío se ha puesto un poco nervioso ¿No está? Podríamos hacer Spawn Pick Para dejar esto en tablas ¿Qué creéis? Podríamos hacer Spawn Pick Para dejar esto en tablas No sé si me va a dar tiempo Hacer Spawn Pick Que yo quiero Yo creo que sí, ¿no? 14 segunditos Yo creo que sí Mirad lo que voy a hacer, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo En la primera ronda Realmente, ¿no? Voy a abrir esta puerta de aquí Voy a colocar una cámara aquí Y voy a salir Cuando esté preparado ¡Bien! Vale, perfecto Gente, literalmente Estoy muy tonto en este vídeo ¿Vale? He salido muy temprano, bro ¿Por qué he salido tan temprano, tío? ¿Para dónde se ha ido ya? Joder, macho He salido súper temprano Joder, macho He salido súper temprano, gente ¡Asegurando el suelo! Muerto Vale ¡Para, coño! ¡Eso es! Vale Otro que voy a ir para abajo Ahora está por ahí Hermano ¿Sabéis qué pasa? Le he dado al botón de hablar Que lo tengo en el... En la típica tecla esta del gato De los dos botones Pues yo la tecla de hablar La tengo en el botón de arriba, ¿no? Y la tecla de cuchillar La tengo en el botón de abajo Bueno, pues en el Rainbow Six Extraction Que literalmente en menos de dos días Le tengo hechas 15 horas Lo tengo como invertido ¿Sabes? ¿Por qué? Porque se me hace más fácil Como se utiliza más el cuchillo en ese juego Pues se me hace más fácil utilizarlo La tecla esta Y claro, me regallo, ¿sabes? Me regallo bastante Eh, pero esta gente, tío ¿Dónde está, tío? ¿Hacemos cámara o algo? Uy, hay un pavo aquí, tío ¿Qué ojones? Literalmente, tío Hay un pavo ahí, bro Acaba de entrar Acaba de entrar por el otro edificio, tío Ojo ¿Qué malo? Solo está vivo uno de los atacantes Bro, la que le he fallado, tío Le he fallado una que te cagas Solo faltan 15 segundos Ah, el pavo viene para acá El tiempo acaba en 10 segundos ¡Vamos! Nice, amigos ¡Qué buenas! Sí, señor 3-0 Me gusta, la verdad Sin mucha complicación Le he fallado ahí Una tremenda la Sledge Sinceramente Pero está bastante, bastante bien Y siendo 4, ¿eh? Que es lo más importante de todo esto Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar esta partida Pegándonos un roceo bastante interesante La verdad Pegándonos un roceo bastante guapo ¿Vale? Así que nos vamos a pillar una knock Y vamos a cerrar esta partida Por una vez por todas Así que, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver a dónde van Porque muy posiblemente Pues vayan para la zona de arriba Pero también está muy bien defender La zona de Kayak primero Así que veremos a ver dónde van Y depende de dónde vayan Pues veremos a ver por dónde defendemos Por dónde atacamos, perdón Así que nada Veremos a ver qué tal La verdad Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Me está gustando esta partida Sinceramente vengo de una mañana Literalmente sin hacer absolutamente nada Me refiero Intentando grabar partidas y tal Pero no me salía absolutamente nada Me habré tirado dos horas Para sacar una partida Y... Y nada Aquí estoy, gente Aquí estoy de nuevo Intentándolo Y ahora Por una vez por todas Aquí lo tenemos Los resultados llegan, amigos Trabaja duro Me cago en Dios Vale, perfecto Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Está arriba Me gusta Perfecto Vale, pues bastante nice, ¿no? Bastante interesante Diría que ese boquete es de una arune Así que tiene un arune El puño de arune ¿Vale? Veremos a ver si eso es verdad O es mentira Pero podríamos ir por la zona de abajo Directamente Podríamos ir por esta zona de aquí abajo Perfectamente, la verdad Tiene una aila también Una aila que dónde va a jugar, ¿no? Vale, hay que ver dónde Por dónde juega esa aila, ¿eh? Bro, me está pegando lagazos esto Que no tiene mucho sentido, la verdad Vale Vamos a ver qué podemos hacer El tiro Os juego el spam pick esta Vale Os juego el de aquí abajo también Vale Vamos a brinear un poquito Ok Vale Se están encerrando Vale, voy a abrir esto A ver si se mueve la cosa Ahora mismo el pavo si está en el piso este Me habrá escuchado Y efectivamente ahí viene Vale, lo tengo Muy bien Muy bien, la verdad Bueno, pues vamos a seguir programando Perfecto Está todo esto sin reforzar Vale, voy a matar a ese pavo Vamos Vaya doble nos acabamos de hacer El que estaba al fondo en puente Y el que estaba detrás de la bomba Gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado Esta partida Y este vídeo Dejar un like si es así Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y abajo en los comentarios Dejadme un comentario bonito Coño Que así me alegra ese día Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós